La Casa de los Famosos, la cual estará estrenando una nueva temporada en enero, ha dado a conocer el primer integrante, el cual estará dentro de la Casa de los Famosos. Resulta que el cantante de Regional Mexicano, Lupillo Rivera, es el primer confirmado en la Casa de los Famosos. Sin duda muchos de los fans, tanto del programa, así como de Lupillo, se emocionaron cuando se dio a conocer que estará dentro de la Casa de los Famosos, pues él ya está confirmado. Ya esperamos saber que más integrantes de la Casa de los Famosos estarán siendo confirmados para poder informarles sobre ellos. Sin duda Lupillo Rivera, traerá mucho contenido dentro de la Casa, ya que muchos lo identifican por ser alguien directo a lo que dice. Y en la convivencia con más personas, habrá de todo en esta convivencia. El gran estreno de la Casa de los Famosos está programada en Telemundo para el martes 23 de enero del 2024. Pues suscríbanse para estar recibiendo toda la información en torno a la Casa de los Famosos y los integrantes que se vayan sabiendo que estarán adentro. Así también les estaremos informando cuando inicia la serie todos los detalles de lo que esté sucediendo dentro de la Casa de los Famosos. Pues recuerden suscribirse y activar la campana de notificaciones para recibir más videos de lo que esté pasando en torno a la Casa de los Famosos.